¿Cuál fue el planteo de la Junta Departamental? Yo siempre destaco que los planteos míos van mucho por ese lado, creo por no vivir en la capital departamental, pero me preocupaba, por ejemplo, que el trámite de libreta de conducir para personas mayores se realizara solamente en San José de Mayo, con lo que implica tener que trasladarse, el tener que disponer de un tiempo, de una persona que te lleve hasta allá, entonces, bueno, de poder realizarlo en los municipios, si bien entendemos que tal vez no es un trámite que se haga todos los días, pero sin pautar ciertas fechas, para poder disponerlo en los cuatro municipios, y también con el carnet de manipulación de alimentos, nosotros tenemos, pensando en la ciudad, pero también en los demás municipios, muchas personas que los precisan, sabemos que este carnet ahora cada vez es más necesario, se solicita para más actividades, ya no es como antes que solamente para trabajar en lugar donde haya venta de comida, hablamos que lo precisan las auxiliares de la escuela, lo precisan quienes trabajan en locales donde tienen contacto con alimentos, y bueno, se hablaba también en algún momento de otras actividades más sociales que también quienes estén al frente de eso lo precisaban, entonces, ese número de personas que necesitan ese servicio era cada vez mayor, y bueno, pudo lograrse entonces para que se esté realizando ahora en diferentes puntos del departamento. Ahí está. Importante también, otros trámites, ¿no? Sé que se han descentralizado más allá de estos puntuales, bueno, hay un vacunatorio móvil, un mamógrafo móvil, o sea, hay muchos otros servicios, ¿no?, que se vienen descentralizando, pero seguramente algunos queden, ¿no? La idea es seguir en ese camino. Exactamente, bueno, el vacunatorio móvil es algo que es histórico, lo del mamógrafo creo que es algo más que para destacar, ¿no?, porque hablamos con un mamógrafo que recorre todo el departamento de manera gratuita para que las personas puedan acercarse, que pueden entrar, dicho sea de paso, a la página de la Intendencia para saber, más allá de las redes de cada una de la Dirección de Higiene y Salud, por dónde va ese mamógrafo, que también hablamos de lo mismo, porque uno a veces ve las cuestiones desde un nivel de la situación de uno personal, pero la cercanía y la accesibilidad que uno tiene a los servicios no siempre es tan fácil. Entonces yo creo que son cosas para destacar. Y sí, yo siempre voy trabajando en eso, creo que es una preocupación que yo puedo decir que es como una de las centrales, es el descentralizar los servicios y ver las cosas en la perspectiva del interior del departamento, en todo, en lo que tiene que ver con la Junta, en lo que tiene que ver con la otra tarea que desempeño, en lo que tiene que ver con el fútbol, siempre, bueno, viendo esas realidades.